Ustedes solamente piensan en su propio bienestar, en su confort y muy por encima del interés de los aragoneses. Insolidaridad, utilización indecente y partidista de las instituciones y desapego. Nos levantamos con esta noticia que avala y refrenda lo que el Partido Popular está denunciando. El Partido Socialista excluye a los consistorios del Partido Popular en el reparto de fondos europeos para el turismo. No tengan ninguna duda que vamos a pedir información de qué es lo que se ha hecho en Aragón con este reparto. Que por qué los consistorios, los ayuntamientos del Partido Popular, que han trabajado como el que más, más que el Gobierno de Aragón para garantizar la protección de la salud y las necesidades sociales y económicas de los aragoneses, van a ser castigados por el sectarismo del Partido Socialista. Ni un solo euro extra garantiza este Gobierno para los ayuntamientos. No solamente no les ha dado, sino que además les ha retenido y les ha pedido dinero. Ahí están los 7 millones que pusieron las diputaciones provinciales, los 10 millones que han vuelto a poner en este ejercicio, la retención del Fondo de Cooperación Municipal, la única transferencia que hace este Gobierno a las entidades locales, y que también se lo ha retenido para pagar las carencias de este Gobierno, para ayudar a las empresas, a la hostelería y a aquellos que más han sido perjudicados y castigados por la crisis. Acumulando meses de retraso y aún ni siquiera los destinatarios han cobrado. En definitiva, una sección que, como digo, no responde una vez más a las necesidades del territorio y por ello mi grupo parlamentario votará en contra.